La Oficina Nacional de Estadística e Información se encuentra realizando la encuesta sobre la situación económica de los hogares que con frecuencia anual busca recopilar información sobre esta panorámica. La encuesta se está realizando en todo el país, en las 15 provincias del país, con excepción del Municipio Especialista de la Juventud, solo en la zona urbana. Es una muestra aleatoria, no es a la totalidad de la población, se llegarán solo a alrededor de 12.000 viviendas, específicamente aquí en el municipio de Bayamo, la muestra es de 224. Y a partir del 2006 se le aumentó un módulo opinático en el cual se recoge la opinión de la población. La encuesta permite también caracterizar de forma más adecuada un conjunto de indicadores socioeconómicos a partir de los criterios de la población. A la población pedirle la cooperación, que por favor la información que brinden sea lo más fidedigna posible, porque a partir de esta información es la base para que la dirección del país pueda tomar decisiones en el futuro. Esta encuesta nacional sobre la situación económica de los hogares se desarrolla en Granma, como en todo el país, hasta el 26 de noviembre. De ese Granma sería María Reyes Casarte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!